¿Qué pasa si la inflación en algún momento se dispara? La idea es que los salarios terminen recuperando. Entre 3 y 5 puntos al final del año. Así que los gremios tendrán que estipular alguna forma de monitorear y establecer una revisión. El caso de la bancaria es ese. Pautó el 29%, tomando como base la proyección de inflación del gobierno y dejó abierta una cláusula de revisión. Creo que el gobierno lo ha dicho claramente. El salario tiene que recuperarse para que pueda dar la estimación económica. Hay que volver a poner en movimiento el mercado interno y eso depende de que los trabajadores tengan mayor capacidad de consumo. Hoy casi todo lo que se gana, o mejor dicho, todo lo que se gana en una franja en la que están las dos terceras partes de los que reciben ingresos fijos, es simplemente para comer. El gobierno se reunió con ustedes y al día siguiente se reunió con los empresarios. Los principales o los segundos en la cadena de mando de las distintas empresas de la Argentina, de los productores de alimento, etc. Con los cuales, según declaró Matías Culfas, el ministro de producción, luego de la reunión, hay una especie de acuerdo o las cosas se encaminan hacia un acuerdo que va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo crees que el gobierno se está parando frente a la suba de precios? Creo que el gobierno está, en principio, intentando, a través del diálogo, resolver un problema que lamentablemente en Argentina es muy difícil de resolver simplemente apelando al diálogo, a la conciencia de los empresarios, porque hay algunos grupos muy poderosos que tienen sus precios dolarizados en relación con lo que exportan y que atenden dolarizar sus precios también en relación con lo que venden en el mercado interno. Y esa contradicción es muy difícil de resolver. Algunos empresarios dicen, bueno, yo no hago filantropía, quiero vender adentro al mismo precio que venden afuera. Y eso es imposible, porque habría que discutir entonces cuáles son los salarios de los trabajadores en la Argentina. Es decir, no están dolarizados. Están en peso y muchas veces con mucho retraso. Y por otro lado, tenemos el problema de que muchos poderosos empresarios, algunos cuya ausencia en la convocatoria del otro día son significativas, Paolo Roca, los principales referentes de AERA, Mañeto y otros, no tienen ningún interés en ser parte de una convocatoria que posibilite que nuestro país pueda despegar, que la economía pueda cerrar con la gente adentro. Es decir, que los empresarios ganen, pero que también los trabajadores recuperen lo que han perdido durante el gobierno del macrismo. Muchos de estos empresarios fueron casi con gobierno, algunos directamente con gobierno. Por ejemplo, la mesa de enlace puso dos ministros de agricultura, muy poderosos. Entonces yo creo que es difícil compatibilizar simplemente apelando a la capacidad de comprensión de los otros, cuando los otros tienen mucho poder y mucho privilegio de defender. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Políticas públicas. Me subo a lo que vos decís, estamos hablando con Hugo Yasky, diputado nacional. Me subo a lo que vos decís y te pregunto, ¿hasta cuándo crees que hay tiempo para el diálogo? ¿Y a partir de cuándo, si las cosas no funcionan, el gobierno tendría que empezar a tomar decisiones que ya irían de manera de decretos, ponele, para dar un ejemplo? No, yo te diría que después de estas convocatorias, de inmediato, en la medida en que no haya una respuesta que sea compatible con la necesidad de garantizar en primera instancia que los alimentos dejen de aumentar como están aumentando. Tuvimos otro mes con la inflación del 4% y básicamente son todos insumos de consumo popular. Hay que pagar esa mano. Entonces, hemos sido convocados, hemos ido al diálogo y creo que, bueno, a partir de ahora hay que tratar de encontrar un camino. Ayer, por ejemplo, leía, vos fijate, una respuesta en Clarín. Los piqueteros van a... los piqueteros en los hipermercados, decía. Y abajo agregaba, en torno de zona claramente, la inflación tiembla. Bueno, esa es la actitud de un grupo, el que aumentó 20% cuando estaba autorizado aumentar el 5%. Yo, si me preguntás con ese grupo, ¿desde cuándo las políticas públicas te dieron desde ayer? Claro. Claro, claro. Sí, el presidente Alberto Fernández también la semana pasada dijo que está el diálogo, pero si no hay respuestas ante ese diálogo podría haber aumento de retenciones, o se podría, digo, para las exportaciones, o se podrían modificar los cupos de exportación. Cosa que, bueno, uno piensa y dice, ¿por qué no hacerlo ya, no? Porque teniendo en cuenta cómo viene la cosa y teniendo en cuenta al empresariado argentino que nunca ha puesto el hombro más allá de sus ganancias personales, digo, es momento ya de empezar a actuar, ¿no? El diálogo está bien, es cierto, es convocante, pero en algún momento tiene que cortar un poco el asunto. Sí, yo creo que hay que manejar bien eso que es tan finito, ¿no? En qué momento te empiezan a tomar por buen nudo. Hugo, buen día. Te saluda Juan Cruz Guido. Esta semana uno de los temas también que estuvo en agenda fue justamente que Martín Guzmán habló del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo textual, el gobierno de Mauricio Macri se endeudó de espaldas al pueblo y se refería en particular a que el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso, cosa que sí quiere hacer el gobierno con el posible acuerdo que se firme este año en los próximos meses. Para empezar, ¿cómo ves el posible acuerdo con el FMI? ¿Qué pensás que tiene que contemplar? Y esta otra variable que tiene que ver con que pase por el Congreso. No, creo que es muy importante lo que votamos el otro día porque si esa deuda hubiese estado, o mejor dicho, ese esquema de deuda irresponsable que asumió el macrismo frente al FMI y el FMI con todavía replicando la irresponsabilidad del macrismo otorgando el préstamo porque aquí hubo dos que cometieron grave irresponsabilidad. El gobierno al pedir un préstamo con un esquema de devolución que era absolutamente inviable y el FMI al otorgarlo sabiendo también de la inviabilidad de ese esquema. Entonces, creo que en el futuro, si el Congreso tiene la capacidad, como establece la ley, de generar un monitoreo, seguramente semejante estropelía no podrán ocurrir. Y el que las quiera hacer tendrá que derogar una ley y asumir las consecuencias de esos que no se acuerdan. Y por otro lado, creo que hay que tratar de que el acuerdo con el FMI no implique ponerle un ancla a la recesión. Básicamente, no se puede pagar, como decía el gobierno, sobre el hambre del pueblo. Y si sigue habiendo recesión, sigue habiendo hambre. No se puede sostener una situación así indefinidamente en el tiempo. ¡Suscríbete al canal!